Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. ¿Están listos para estas gorditas de guiso colorado con consomé? Sí, pues vénganse. Para esta receta vamos a necesitar la carne de res del guiso colorado, el consomé, queso chihuahua o queso oaxaca, masa, cilantro, cebolla, lechuga y limones, salsa de aguacate o la de su preferencia. Vamos a comenzar por hacer el guiso colorado. Para eso vamos a ocupar carne de res. Aquí tengo 10 millos o también lo encuentran como espaldilla de res. Es esta carne gruesa, la que usamos para hacer caldo. Yo la encuentro así en pedazo grande y solamente la voy a cortar así, miren, en pedacitos. Si trae mucha grasita le pueden quitar, miren, por ejemplo, puede que traiga bastante grasa de esta, se la pueden quitar. Yo estoy haciendo la cantidad de 4 libras que vendrían siendo unos 2 kilos. Miren, ya tengo aquí la carne ya lista y les quiero mostrar que a este guiso yo le voy a poner 3 piezas de costilla cargada, miren, costilla de res. Así es como la encuentran por costilla cargada, es la costilla que se le pone al caldo. O igual pueden ponerle unas 2 piezas de chamarete. Sería totalmente opcional si lo quieren agregar o no, pero ustedes ya saben que el huesito siempre le da un rico sabor al caldito, por eso le estoy poniendo 3 pedazos. Y para esta receta también van a ocupar 10 chiles guajillos y le van a poner chile morita. Aquí del chile morita pues le ponen la cantidad al gusto. Yo le voy a poner 6 chiles. El chile morita es similar al chile chipotle seco. En lo personal, siento que es más rico este chile. Tiene ese saborcito ahumado, súper rico y es lo que le va a dar todo el saborcito a este guiso. Pero si no les gusta, pues amigos, lo pueden omitir. Aquí ya tengo los chiles bien hidratados, ya sin semilla. Los puse a hidratar en agua caliente hace una hora. O igual los pueden hervir unos 10 minutos, no pasa nada. Miren, este es el chile guajillo. Y estos son los chiles moritas. En el vaso de la licuadora vamos a poner los chiles. Agregamos de 5 a 6 dientes de ajo. Sal. Y de especias le vamos a poner media cucharadita de pimienta negra. 5 pimientas gordas o pimienta dulce. Una cucharadita de orégano y una cucharadita de comino entero. Agua, la suficiente con la que se pueda licuar. Tapamos y a licuar súper bien. Ahora para sellar la carne, en un sartén le van a poner aceite. Y ya que está caliente le van a poner un poquito de sal. Esto va a ser para que no esté saltando tanto. Y vamos a empezar poniendo la carne. Pongan la estufa a temperatura alta para que la carne se selle bien bonito. Ya que agarre este doradito, le damos vuelta. Y ya que está así bien selladita por ambos lados, la vamos a ir sacando. Ya que tenemos aquí la carne ya bien selladita, ahora le vamos a agregar el chile, pero lo vamos a colar. Esta carne, amigos, yo la estoy haciendo una noche antes porque la voy a poner en cocción lento por unas 8 horas. Pero igual la pueden hacer en la olla express, si la quieren súper rápido, nada más en la olla express en una hora estará lista. O la quieren hacer en estufa, en una olla normal. Ponen la carne, le ponen chilito, le ponen más agua y la dejan cocer por dos horas y media a tres horas. Aquí, en la manera en que la quieran cocer, ya sería al gusto. Le voy a poner más agua. Y para darle más sabor a esta carnita, le voy a poner una hojita de laurel y un pedacito de cebolla. Le voy a agregar un poquito más de sal porque sé que le hace falta, pero igual la sal la pueden poner más adelante, no pasa nada. Si están utilizando una olla como la mía, le pueden poner líquido hasta donde marca la rayita, la última rayita, miren, que tienen por aquí. Ahora sí la voy a tapar y la voy a dejar cociendo por ocho horas. Amigos, pues ya estamos al siguiente día. Después de toda la noche, así queda este guiso colorado. La mía se tardó nueve horas. Miren, pero quedó súper suavecita, miren. Se está deshaciendo la carne. Ahora sí, vamos a sacarla de aquí. Esta grasita que queda por aquí, en la parte de arriba, la pueden reservar para las gorditas si gustan. Entre más grasa tenga la carne, pues más grasita de esta va a soltar. Si su carne no trae nada de grasita, pues no va a soltar casi nada. Miren, la voy a poner por aquí en un plato. Y ya que sacamos toda la carne, ahora sí vamos a desmenuzarla. Ya la probé, solamente le hace falta un poquitito de sal, así que le voy a agregar un poquito. Le ponemos un poquito del consomé para que la carne no quede seca y para que la sal, pues se disuelva y vamos a mezclar. Ahora lo que voy a hacer con el consomé es que lo voy a colar para quitarle la cebolla y pedacitos de carne que le hayan quedado ahí en la parte de abajo. Miren, pues aquí está el consomé ya bien coladito. Como está muy espesito, le voy a poner un poco más de agua. Miren, y así es como queda el consomé, un poquito más líquido, pero tampoco no se pasen con el agua para que no le va a quitar todo el sabor. Si ustedes van a cocer la carne en la estufa, pues no van a tener que hacer esto porque en la estufa, pues se le puede agregar un poquito más de agua. Solamente que en la olla en la que usé, pues no le cabe suficiente agua. Ahora lo voy a llevar a la estufa para que hierva y ya que esté hirviendo, lo prueban de sal. Si le falta, pues ya le ponen un poquito más. Y también para que se mantenga caliente para el momento de servir las gorditas, pues esté bien calientito y bien sabroso. Ahora vamos a hacer la masa para las gorditas. Para eso vamos a ocupar más seca. Ya saben que yo utilizo la mixta masa. Esta es la de la bolsa café. Igual pueden usar la bolsa blanca. Estoy haciendo seis tazas. Solamente que le puse tres de la maseca de bolsa blanca porque de la otra ya no ajusté. Así que le estoy mezclando de las dos. Le voy a agregar una cucharadita de sal. Y vamos a empezar a ponerle agua tibia. Y pues ya saben que de agua es como su masa les vaya pidiendo. Ya le di una buena amasada a mi masa. Ya está lista. Mira, que esté suavecita y bien hidratada. Ahora amigos, vamos a empezar a hacer las gorditas. Las pueden hacer a mano, con un plato o con la máquina para hacer tortillas. Van a agarrar su bolita de masa. Miren, yo las voy a hacer con un plato porque se me hace más fácil y más rápido. Y para este punto ya deben de tener el comal ya prendido a temperatura media alta. Sacan su comal chueco como el mío. Sé que todos en casa tenemos un comal chueco. Miren, ahí está la gordita y vámonos para el comal. Ponemos la gordita aquí en el comal. Y para que a mí se me inflen, solamente le doy dos vueltas. Ya que la pusimos, vamos a esperar unos 15 segundos. Así como las tortillas. Miren, esta es la primera que puse. Vamos a darle la última vuelta. Luego de unos 15 segundos, le vamos a dar la primera vuelta. Miren, esta ya está lista, está bien infladita. Vamos a sacarla y la vamos a abrir. Luego de 30 segundos, le damos la última vuelta. Y ya se empezó a inflar. Ahí está la gordita. Ya salió otra. Amigos, ya terminé de hacer todas las gorditas. Con las seis tazas de maseca que hice, me salieron 27. Pues de un buen tamaño. Ahora sí, vamos a rellenarlas. Le vamos a poner el queso. Que para esta receta, yo le recomiendo más usar el queso Oaxaca. Queda más rico, pero no tengo mucho queso. Así que por eso le estoy poniendo queso chihuahua. Si la carne se le seca, solamente le ponen un poquito más de consomé para que esté bien hidratadita. Ya tengo las gorditas bien llenitas, ya bien rellenitas. A cada gordita le tocó una buena cantidad de carne. Miren, por acá tengo más. Acá tengo más. Y se acabó todita. Apenas ajusté perfecto para las 27 gorditas. Ahora en el comar, amigos, que está ya caliente, le van a poner aceite o le pueden poner de la grasita. Que le sacamos a la carne. Y vamos a empezar a poner las gorditas. Se va a hacer un charpiadero, pero vale la pena. Le van poniendo más grasita en la parte de arriba las gorditas o en la parte de abajo, como ustedes vayan sintiendo que la gordita ocupa su grasita. Esto le va a dar un poquito más de sabor y también más color. Y ya que sientan que la parte de abajo está doradita, pues le van dando vuelta a la gordita. Miren, esta ya está lista. Miren, aquí ya serví las gorditas. Ahora aquí en este vasito voy a poner el consomé que quedó riquísimo, ¿eh? Pueden rellenar cada gordita con cilantro, cebolla y lechuga o poniéndosela cuando la van comiendo, como ustedes quieran. Aquí al consomé le voy a poner un poquito de cilantro y de cebollita morada. Y por supuesto, un poquito de limón. Me voy a poner salsita de aguacate. Esta salsa de aguacate, amigos, está riquísima y cremosita. En la cajita de información donde están los ingredientes, les voy a dejar la receta de cómo fue que la hice. Solamente le puse aguacate, chile serrano o pueden usar chile jalapeño. Sal, un poquito de cilantro, aceite de oliva y agua. Es todo lo que le puse a esta salsa. Hay un poquito de limón también. Y pues esta es la manera en que yo serviría las gorditas. Amigos, ya llegó el momento de probar estas gorditas y miren con el consomé. Bien rico, así bien calentito, como si fuera café. Vamos a probarlo. Ah, ya me gusta. Bien rico, eh. Tiene un saborcito bien leve a picorcito. Casi no pica nada porque le puse los seis chiles morita. Le pueden poner unos tres si gustan, pero así está perfecto. Tiene ese saborcito así sabroso, pero no pica, amigos. No pica. Y la carne, si no pica nada. Está súper bueno. Con el limoncito, la cebollita, todo. Ok, miren. Aquí a la gordita le voy a poner cilantro, lechuguita. Y pues, con permiso, amigos. Alguien tiene que probar, así que yo me sacrifico por ustedes. Yo sé que se les va a hacer agua la boca, pero háganlas. Miren, así la gordita y saló por ustedes. Están súper ricas, amigos. A pesar que es una receta sencilla, no con muchos ingredientes, está muy buena. Agarran la gordita y la meten aquí dentro. Así. Y para adentro, amigos. No hay que pensarla tanto. Hay que comer. Me estoy ahogando, amigos. Me estoy ahogando. Salud, amigos. Y aún falta la salsa. Esta salsa, amigos, está riquísima. Ya saben que la encuentran abajo en la descripción. Con el consome, amigos. Es la neta del planeta. Están súper buenos, amigos. Háganlas. Les van a encantar. Amigos, mil gracias por acompañarme hasta el final. Ya sabes que si es uno por aquí, te invito a que te suscribas, like a la campanita y dame muchos, pero muchos likes. Y nos vemos por la próxima con más recetas que a usted, a mí y a todos nos encantan. Adiós y coman muchas gorditas con la salsa de aguacate, una coquita bien fría, una cerveza, un agua de melón, de sandía de horchata, con lo que usted quiera, ¿eh? Adiós.